Estamos junto a la soberana del Artigas Fútbol Club para este carnaval en 1995. Un gusto charlar contigo. Te vamos a pedir que en primer lugar te presentes. Tu nombre completo para los televidentes. Tamara Leticia Pereira Oliveira. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Tus padres? Mi padre Luis Pereira, mi madre Odai Oliveira. ¿Tu signo zodiacal? Sagitario. Bien, y vamos a contarle a los televidentes ahora tu cartelera de bailes. O sea, los días que tienes bailes en el Artigas Fútbol Club, pero también los días que visitas a las otras soberanas. Y el día que te corresponde a ti recibirlas. En mi sede tengo baile lunes y viernes. Tengo que visitar al Centro Artigas Uruguay jueves y a la sede Tranqueras miércoles. ¿Cómo está trabajando la gente que te apoya? O sea, sabemos que la Comisión de Damas y algunos jóvenes también te están apoyando en las tareas de preparativos para la decoración, ¿verdad? Sí, tengo el total apoyo de mi corte, de la Comisión de Damas, de la directiva y en general a Sergio Leites, que me está ayudando mucho también en eso. Mis amigos, todos. En cuanto a tu corte, precisamente, ¿ya tienes definido el número de parejas o todavía estás trabajando con respecto a eso? Estoy trabajando todavía con respecto a eso. ¿Los ensayos ya han comenzado o están comenzando? Sí, ya estamos comenzando. Bien, ¿y cómo ves tú el Carnaval Tranquerense en general? O sea, ¿te parece que los últimos años los bailes han sido animados, deberían ser más animados? ¿O tú piensas que este año puede ser similar a los demás? Sí, puede ser y espero contar con la ayuda de todos, en general de la directiva, Comisión de Damas, de la corte, mis amigos, de todos. De modo entonces que te invitamos a que a través de nuestra Cámara hagas una invitación, no solo a los asociados de la institución, sino a los de las instituciones amigas y a la población en general, a acompañarte en tus bailes. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Se ve que tú no mentes. Tamara, ¿qué orquesta o qué orquesta va a estar animando el Carnaval de la Artiga Fútbol Club? Grupo Imagen de Rivera. Y además los bailes de Carnaval tienes previamente un baile, ¿verdad? Sí, tengo el 18, el baile precarnaval. Bien, además sabemos que bailes infantiles habrá en martes y viernes de la misma semana del Carnaval. Bien, entonces nos despedimos de los televidentes con una invitación de Tamara para los bailes. Los invito a todas tranquilas que me acompañen en mis bailes. Gracias.